Es decir, el sistema va registrando los archivos que fueron sustraídos y con eso nos damos cuenta, también después de haber corrido todas las baterías de vulnerabilidades, nos damos cuenta que se ingresó al sistema por medio de un usuario. Se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España. Y obviamente se está cooperando con todas las autoridades correspondientes en la investigación. Entonces, es un tema muy importante saber que el aplicativo como tal no fue vulnerado. Lo que sucedió es que alguien ingresó al aplicativo por medio de una cuenta y vía esa cuenta extrajo la información.